Hola que tal, bienvenidos a nuestro canal Gabriela y nosotros Esta vez vamos a realizar unas manualidades Vamos a decorar nuestro arbolito con algo diferente este año Y Gaby nos va a ayudar Si, vamos a utilizar a Gaby y sus manitos y sus pies con pinceles Acompáñenos Dile hola Pon tu manito, eso, ahí Vamos a pintar la manito De verde Liste A ver Eso, muy bien A ver, levántala Eso Vamos a pintar de nuevo A ver Si, vamos a darle témpera Eso Aquí La témpera Ajá Eso, de nuevo Eso Muy bien Eso Excelente Muy bien Si, bueno señores Aquí combinamos un poco de color rojo y verde para sacar el chocolate Vamos a hacer unos renos de navidad Así que lo vamos a utilizar Vamos a utilizar al piececito de Gaby como pincel Así que vamos a realizarlo Bueno señores Aquí tenemos al piececito ya listo de Gaby Así que vamos a colocarlos sobre el papel Para dibujar los renitos Alguien me hizo un reno doble Vamos a proceder Bueno señores Bueno señores Aquí Así han quedado las manitos Los arbolitos de Gaby Ya nos adelantamos Casi no grabamos Tenemos Aquí está La pintura para la base O para el tronquito Ya habíamos puesto unos puntitos azules Ahora Vamos a poner A decorarlos Estos bellos arbolitos Muy bien Así mismo Eso Muy bien Bueno señores Este resultado final La verdad Para mi Muy hermosos Haber introducido a Gaby A utilizar la tempera Y hacer estas Imágenes Con sus pies Y con sus manitos La pasamos muy divertido Bueno Aquí ya está el resultado Vamos a colocarlo en papel De construcción Y vamos a ponerle unos hilitos A los renos Hay que ponerle unos ojitos Y vamos a ver Como quedan Bueno señores Este ha sido el resultado Aquí están los renos Y el arbolito En el arbolito Y bueno la verdad Ha sido una actividad Muy reconfortante Y muy divertida Con Gaby Y esperemos repetirla Para otras navidades Y otras actividades La verdad Espero que lo puedas hacer Con tus bebés La vas a pasar Muy muy bien Y esto ha sido Todo el video Del día de hoy Y gracias por vernos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.